Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Francisco Pinales y en esta oportunidad voy a hablar de cinco cosas que están bloqueando las bendiciones del Señor en tu matrimonio. Yo espero que se abra el entendimiento espiritual y que entre la luz de Dios a través de esta enseñanza, porque vamos a hablar de cinco cosas que detienen la bendición de Dios. Y quiero que usted apunte o trate de guardar esta palabra en tu corazón para que no cometas esos errores donde el enemigo va a aprovechar para robarse la bendición. Mi nombre es Francisco Pinales y le pido a todo el que entre aquí, suscríbase a este canal, únase a esta familia de fe y comparta este video con sus amigos. Vamos a hablar de cinco cosas. Yo la tengo aquí enumerada una por una y vamos a leer primeramente la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24. Dice la palabra de Dios. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Primero vamos a hablar de esto. Cuando el hombre se casa, cuando se une en pareja con su mujer, con su esposa, es una sola carne ante Dios. Son solo uno. Estamos hablando de un solo vínculo, una unidad en el Señor y Dios bendice el matrimonio. La voluntad de Dios es que todos los matrimonios sean bendecidos, pero hay cosas que se pueden estar robando la bendición en el cual Dios no puede bendecir un hogar si tiene estas cinco cualidades. Yo puse cinco, pero hay muchas, pero estas son una de las cinco principales que tiene que tener atención todo aquel que está unido, casado, para no cometer ese error. Vamos a hablar con el primer error número uno, que son los pleitos y las discusiones. Dios no puede bendecir un hogar donde reina los pleitos, donde reina la discusión, donde todo el tiempo se están discutiendo, hay malas palabras. Una pareja no puede vivir solamente de pleito y discusiones. Es verdad que llegarán tiempos donde habrá un problema, un pleito, pero no puede reinar el pleito y las discusiones en una pareja. Usted tiene que entender esto. Dios nos bendice, no bendice una familia, un matrimonio donde reinan las discusiones y los pleitos. Eso es el número uno. Seguimos al número dos. Por falta de acuerdo mutuo. Escuche bien, cuando leímos aquí en Génesis capítulo 2, versículo 24, la Biblia dice que cuando se une son uno solo y cuando no hay un acuerdo entre los dos, pues de esta manera no puede entrar la bendición. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Todas las parejas tienen que ponerse en un mismo acuerdo, en un acuerdo de los proyectos, de las cosas que tienen en sus vidas, en el hogar, en las finanzas, en muchas cosas. Hay que ponerse de acuerdo. Mis amados, no cometan ese error de que si usted se casó, usted va a hacer lo que le dé la gana. Usted tiene que conversarlo con su esposa y la esposa tiene que conversar con su esposo, hablar de los planes y las cosas que tiene. Porque si cada uno hace lo que le da la gana por su lado, pues entonces la bendición de Dios nos reina en ese lugar. Dios honra el orden de Dios cuando lo cuando obedecen su palabra y siguen el diseño de Dios. Por eso los matrimonios, las parejas tienen que tener un acuerdo en lo que hacen. Eso es muy importante y vamos a pasar rápidamente al número tres. Puertas abiertas. Esto es uno de los casos donde yo me he encontrado, donde me he encontrado más parejas que tienen este problema. Muchas personas, muchas parejas tienen muchos problemas porque tienen puertas abiertas. Y lo voy a detallar explicando mucho mejor. Hay parejas que el uno le falló al otro, le fue infiel, hizo algo que no tenía que hacer. Y la mujer o el hombre que estuvo en el error le pidió perdón a su pareja, pero el otro no perdonó. Y eso fue creciendo y abriendo puertas espirituales. Cuando hay puertas abiertas, el enemigo entra. Y en los matrimonios el diablo sabe cómo abrir puertas. El diablo sabe cómo tratar de meter la opresión, el engaño, para tratar de meterse ahí. Por eso usted cierre todas las puertas. Puertas del pasado, de heridas del pasado. No las traiga para su matrimonio. No traiga ese arrastre que venía contigo para tu matrimonio. Porque el matrimonio ante Dios es sagrado. Y cuando hay puertas, Satanás se roba la bendición. Gloria a Dios. Pasamos al número cuatro. Y este es muy, muy importante. Por falta de perdón, tenemos que perdonarnos. Una pareja que no se perdona es una pareja que no va a durar, que será destruida. Y no por el poder de Dios, sino por la malicia y el engaño del enemigo. Las parejas que no se perdonan no pueden recibir la bendición de Dios. Eso pasa a muchos matrimonios que solamente se recuerdan de los errores y de las cosas que sucedieron en un pasado. Y hoy en el presente no pueden perdonarse. Dios no puede bendecir un matrimonio en el cual nos reine el perdón. El perdón es una simbología de Cristo. Él nos perdonó a nosotros de todos nuestros pecados. Usted también puede perdonar a su pareja si falló, si cometió un error. Nosotros tenemos esa facultad de poder perdonar. No deje que su corazón se llene de engaño, de ira y de resentimiento. Entréguele a Dios su corazón y deje que Dios guíe su vida. Pero perdone para que el diablo no destruya tu vida y tu matrimonio. Y el número cinco, que es el más importante, y quiero que todos presten atención, ¿por qué no puede entrar la bendición de Dios en un matrimonio que no tiene esta cualidad? Un matrimonio que no ora, no puede entrar la bendición del Señor. Sobre todo si es un matrimonio cristiano, Dios bendice a los matrimonios, a las parejas, a los hogares, donde oran, donde invocan a Dios, donde están buscando al Señor. Dios los bendice. Si usted tiene su pareja, si usted está casado, acostúmbrese a orar. Un hombre de Dios ora por su familia, ora por su casa, por sus hijos, por su entorno, por su nación. Los matrimonios tienen que aprender a orar. Si usted le está pidiendo bendición al Señor y usted no está orando, pues esa bendición se va a desparramar. El enemigo va a robarse la bendición porque no hay fundamento, no hay fuerza. Y la fuerza de un matrimonio, un matrimonio cristiano temeroso de Dios, es la oración. Cuando un matrimonio está en oración, tiene la protección y la cobertura de Jehová. Por eso es, para mí, el número uno, orar en el matrimonio. De que usted se despierta, usted se levanta de su cama, invoque a Jehová, agradezca a Dios, ore con su esposa. Y por cuestiones del trabajo, del tiempo, usted no tiene a su esposa o a su pareja o su esposo al lado suyo, pues ore usted a sola y cuando usted tenga la oportunidad, ore con su esposa. Pero acostúmbrese que su matrimonio reine la oración. Bueno, estas fueron cinco cosas que bloquean, impiden la bendición del Señor. Si usted tiene esas cualidades, usted puede pedirle al Señor en oración que te saque de esas cosas, que el Señor rompa esa cadena para que usted sea bendecido. Aquí solamente yo puse cinco, pero hay muchas. Para mí estas son las cinco principales. Usted puede también poner en los comentarios por qué no puede entrar la bendición de Dios en un matrimonio. Usted escriba ahí y estaremos también compartiendo tu opinión aquí en este canal. Mi nombre es Francisco Pinales y hemos llegado al final. Que Dios le bendiga. No se olvide apoyarnos con su like y compartir esto con sus redes y su familia. Bendiciones, familia. Bendiciones, familia.